Sí. Guijarro Martínez Zana. Sí. Guillamón Álvarez Juan. Sí. Iborra Ibáñez José. Sí. Jiménez Hernández Alicia. Sí. López Miras Fernando. Sí. López Pagán Joaquín. No. No. Lorenzo Gavarrón Catalina. Sí. Luengo Gallego José Miguel. Sí. Maeso Carbonell Vicente José. Sí. Marín Torres María Teresa. Sí. Martínez Bernal Antonio. No. Martínez Muñoz Víctor Manuel. Sí. Morales Hernández Gregorio. Sí. Moreno Pérez María del Carmen. No. Muñoz Pedreño Laura. Sí. Navarro Gavilán Alfonso. No. Navarro Jiménez Jesús. Oñate Marín Francisco Javier. No. Lujante Ligman José Antonio. Pues va a ser que no. Ruiz López Juan Carlos. Sí. Ruiz Vivo José Antonio. Guardia y silencio, señoría. Ruiz Vivo José Antonio. Sí. Sánchez Castañol Conesa Juan Antonio. Pues va a ser que sí. Segado Martínez Domingo José. Sí. Soler Celdrán María Dolores. Sí. Soler Miras Manuel. No. Toledo Gómez Isabel. Sí. Tomás Olivares Violante. Sí. Bernal Roldán Juan. Sí. Sánchez López Pedro Antonio. Sí. Valcárcel Siso Ramón Luis. Sí. Avellán Martínez Francisco. No. Aquilino Artero Ana María. Sí. Valibrea Aguado Vicente. Sí. Cabrera Sánchez María Francisca. Sí. Cano Molina Jesús. Sí. Clavero Mira Ester. No. García Retegui Begoña. No. Gómez López Patricio. Sí. Ya está. Ahora van a votar los miembros de la mesa. Marta León. González. Severa. Severa. Es que no era el nombre de la primera. Ah, no, perdón. Perdón. González López Severa. Sí. 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 Rosique Rodríguez Teresa. No. Fernández Delgado y Cerda. María Belén. Sí. Navarrete Montoya Agustín. Sí. Sí. Celdrán Vidal Francisco. Sí. Sí. Garre López Alberto. Sí. 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 Aplausos.